hola muy buenos a todos chavales aquí estamos en ver qué haremos chicos hoy estamos en gta 5 y hoy estamos en el en la sede de arena war vale el estadio porque ha metido una cosa bastante graciosa la verdad es bastante cara te voy a enseñar por aquí por su página show 3 san andrea y como podéis ver tenemos el radiocontrol bandito este coche que la carrera soltaba minas y saltaba también pues la han metido para para comprártelo ya veis que el precio es muy muy caro para un coche radiocontrol y aquí lo tenemos una vez lo compras te aparece está este apartado aquí con otro coche arreglándolo y el bandito vale así que vamos a prepararlo a ver qué tal explosivos bomba de control remoto bueno que esto supongo que será que vamos a ver cómo tomar el será para explotarlo cuerpo 21 cuerpos no sé un peso creo que es la carrocería verdad vale aquí tenemos 21 distintos que cada uno tendrá lo mismo pero con distintas cosillas veis sí son como habrán como 4 pero 4 o 5 y con 20 cosas distintas en plan me porque se pone normal este se le pone la jaula arriba ahora se le quita la jaula de arriba se le pone esta luego se le pone esa y total que siempre hace lo mismo hacen distintas versiones del mismo vale pues esto no me gusta no me gusta así está guay este ya no me convence pero creo que le voy a poner desde el todoterreno combinado este que es el típico radiocontrol que todo el mundo ha tenido de chico y se lo vamos a poner mina de proximidad cinética y electromagnética esto ya ves libera una ráfaga de energía de cinética capacidad 3 y verá un pulso electromagnético que está activa vale esta es la mejor la electromagnética la que deja el coche parado vale cubierta cazador de patos paintball art y warfare recalteo digital super super ciencia ficción esta me mola flechas urbanas monstruos de las calabazas y tragafuegos en la de las llamas la típica que se la va a poner a todo el mundo y no es que no me gusta la verdad tampoco prefiero esta de super ciencia ficción no sé está interesante vale con los principales vamos a poner clásico a ver cuál podemos poner yo creo que un negro lo puede quedar bastante bien como ya he dicho es que para esto para esta combinación un negro va a ser lo mejor vale secundario clásico vale lo de alante que son negros también porque en blanco bueno si vamos a ponerse en blanco porque no el color de casco del piloto vale yo tenía pensado un blanco no blanco hielo y color del trae lo mismo como tiro para río para ir más rápido aquí está blanco hielo a ver cómo está me gusta me gusta está chulo salto vertical aquí sin salto 20 60 vale cien por cien ruedas vale aquí los ruedas que lo que le voy a poner naranja para que le dé un toque más llamativo todo terreno porque si le ponemos mira uno de lujo es que pierde toda la gracia del coche la verdad en un radio control todo terreno vale todo terreno aquí a ver cuál le podemos poner las quiero poner naranja entera ya que las de serie no me deja poner la pintada pues me molan estas las raiders a ver naranja naranja está amanecer naranja naranja el chillón vale pues va a ser el amanecer no porque el chillón no es que es como un aranja rojo a ver que busquemos el que se le parezca más yo creo que es el amanecer porque este tema muy 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 naranja veis que si se le asemeja un poco más pero la verdad que no no se parece mucho en negro y en blanca no se puede no se puede en blanca así aquí no se puede en blanca me mola más la verdad vale venga si por qué no vamos a ponerle también los neumáticos personalizados ventanilla limusina esto como tenemos este cuerpo no hace nada veis aquí se le pone toda la ventana pero que es una tontería la verdad vamos a quitar y ya estaría el coche la verdad que me mola bastante como lo hemos dejado está bastante bonito el típico coche de radiocontrol y vamos a mirar a ver si lo podemos conducir vamos a la salida afuera a ver si hay un en el menú táctil ese en el menú de interacción vamos a mirar a ver si hay una un apartado como el de terror y de esas cosas de del coche si yo a ver si tengo que mirar me interno una estrella a mi navidad mira inventario solicitar fc bandito juega con tu rc bandito a la polla tío a mira y podemos tener un coche nuestro no a ver donde coño mío a mí así lo que está aquí al lado mira podemos tener nuestro coche personalizado y y coger este coche mira pulse pulse círculo para la cámara cinematográfica vale al al de pitas para saltar las minas son a la flecha vale tengo de rabo mira como de rapa estos pedazos de coche y mira que me tirotean venir venir a por mí mira los de tono los de tono los de tono a la pinche verga y ahora donde reaparezco a vale perfecto entonces o entonces la polla no porque tú puedes estar en un sitio del mapa te baja otro matas a uno y reaparece tú en el mismo sitio que estaba está muy guapo eso la verdad vamos a pedirlo otra vez vale tiene tiene un tiempo 35 segundos bueno lo que se ve no es todo el rato limitado el coche hay que esperar unos segundillos creo que serán 40 segundos no 50 bueno un minuto ya ves tú que un minuto es lo que tarda en ir a un a otro sitio y lo pides la verdad que está tan interesante para hacer el patroler con el coche la verdad que está gracioso así que vamos a pedirlo ahora y ya vamos a terminar el vídeo por aquí vamos a solicitarlo está tan interesante la verdad bueno vamos a aparcarlo por aquí porque lo voy a ir bien a ver si le cambio la cámara esta es la primera persona mira cómo se ve el muñeco vale lo pongo así más cerca para que podáis verlo mejor pues bueno chavales espero que haya gustado el vídeo y ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós